bienvenidos a una edición más de flight simulator 2020 ahora estaremos viendo la cabina del a320 dado de que esta es una cabina un poco diferente de lo que este es una aeronave comercial y es un airliner así que primero vamos a encender en inglés se conoce como external power unit que es como una batería externa que tienen que se conectan a veces estos aviones dado que ellos si requieren bastante electricidad a la hora de programar el plan de vuelo y hacer otras cosas en la cabina antes de encender los motores que este botón está acá bueno vamos a empezar con manera que estamos aquí arriba vamos a empezar con el panel superior o como se conoce en inglés con el overhead panel esto es bien sencillo aquí tenemos nuestras bombas que son para la hora de encender el motor nuestro sistema eléctrico aquí tenemos todo el sistema de pulgado de los motores acá tenemos el sistema de anticongelamiento que ya sea de las alas y de los motores aún del parabrisas es todos estos botones sirven aún por aquí creo que hay uno no ya pues esto ya no sirven y aquí tenemos todas nuestras luces y cuando me refiero todas aquí están básicamente todas no tenemos que andar buscando en otro lado en cambio acá si tenemos dos botones que funcionan pero nunca he visto que hagan algo cuando lo encienda van a escuchar un pequeño sonido que es como que si se encendiera un aviso no sé si lo pudieron escuchar pero se supone que es para el no fumar y que se abrochen los cinturones para la hora del despegue funciona bastante bien para lo del realismo solo que no nunca he visto donde dice que tengo eso encendido en ningún lado en la cabina bueno acá todos estos botones nos sirven exceptuando unos de acá que esto si no sé qué hacen nunca los había ocupado se supone que activo y desactivo algo igual que estos de acá no los he probado algún día lo puedo probar medio vuelo a ver tal vez si no se cae el avión y después acá tenemos el bueno todo lo que es el piloto automático que es para seleccionar la velocidad el rumbo la altura y la velocidad vertical tenemos los botones del piloto automático y también de la potencia automática esto es porque este tipo de aeronaves no están diseñadas para manejarse por decirlo así a mano o pulso sino que están diseñadas para manejarse todo por medio del piloto automático aquí es donde tenemos nuestro director de vuelo el sistema bueno no es el sistema ILS que se encende aquí sino que es la información la que nos muestra si se fijan al apretar lo que me van a salir unos circulitos blancos que esto es una guía lo que me dice que tan cerca tan mal voy de cómo debería ir según el sistema ILS eso es todo lo único que hace información este es para el sistema localizadores el sistema piloto automático ese no sirve eso sí sirve pero nunca lo ocupo que es para ver información del ADF y el VOR y funciona para los dos VOR1 y ADF bueno vamos a explicar un poco de los botones del piloto automático dado que tienen son cuatro funciones vamos a hacerlo con el de la velocidad puedo disminuirla aumentarla cuando aprieto el de la flechita para arriba este que dejo de que el FMS que es el flight management system de la aeronave tome control y la flechita para abajo es cuando quiero que lo que yo he puesto en este en esta parte de acá es lo que quiero que suceda si se fijan se quitó un puntito que tenía acá como este y este cuando tienen estos puntos se quiere decir de que el sistema FMS es el que está tomando control de la de bueno de estas partes porque lo digo así porque es están divididos entre la velocidad el rumbo y la altitud todos están divididos yo puedo tomar por decirlo así control solo del rumbo y dejar que la altitud sea controlada por la FMS o viceversa e igual funcionan e igual funcionan los cuatro botones si se fijan todos tienen las mismas opciones aumentar disminuir que tome control el FMS o de que yo tomo el control control y el botón de la altitud tiene otro botón acá que es para cambiar entre los cienes y los miles por si cuando están cambiando la actitud se preguntan cómo pongo 12500 pies sería de acá sería de cambiarlo primero los miles y después los cienes y ya me dejaría poner cualquier altitud que yo desee hace ahora también tengo estos botones de acá que eso es lo que me dan son información más que todo por ejemplo acá puedo ver la información de los aeropuertos n dv es es non directional beacon es una forma de navegación es como los b o r no b o r que es very high frequency omnidirectional radio que es una forma de navegación no acabando si me salió aquí porque en el aeropuerto hay uno que es el cat esta es la información de los waypoints que me da solo los nombres y este si no nunca lo ocupado acá podemos cambiar la unidad de medida entre nudos y match pero match no mucho me gusta porque no mucho lo entiendo en la velocidad máxima de este avión es punto 85 match entonces estar calculando esos números se me hace bien complicado a mí en lo personal así que siempre ocupo nudos bueno en esta parte de acá aquí tenemos esto básicamente sólo son el brillo de los paneles este es del pdf del pfd que es este que es el primary flight display y este es del nd que es de la rosa de vientos acá tenemos un botón que nos debería dejar de ver cómo viene el terreno o cómo está el terreno bajo nosotros pero estamos demasiado cerca del suelo por eso no se puede ver dado que no estamos parqueados entonces no lo muestra con respecto a los instrumentos es bien sencillo aquí tenemos nuestro velocímetro nuestro sistema de actitud nuestro altímetro y la velocidad vertical aún acá tenemos una pequeña parte de la rosa de vientos sólo que en este se ve mejor y también aquí tenemos bastantes información que se nos presenta porque por ejemplo ahorita quiere decir que está en Klein y en navegación eso quiere decir de que bueno se supone que la velocidad debería estar acá en este triangulito que está aquí y tendríamos que estar con el sistema de director de vuelo activado y eso es lo que quiere decir si se fijan ya se apagaron bueno en la rosa de vientos cuando nosotros ya tenemos un plan de vuelo ingresado lo podemos ver y lo podemos manejar desde acá esto solo es la direc la profundidad con lo que vemos cuánto nos estamos alejando por ejemplo si se fijan van cambiando estos números de acá dice 240 ahora ya estará 60 hasta 30 es la distancia que hay desde acá hasta acá solo es una forma de guiarse para ver cuánta distancia hay de un punto a otro este es solo un cambio de la forma visual de la rosa de vientos este no porque esto si ya nos muestra los VORs este está el sistema de navegación y este ya es para el sistema de aterrizaje con el sistema ILS estos tres si hacen algo en cambio este solo es forma visual para cambiar la presión barométrica este es de acá esta si la cambia casi se fijan aquí es el 29.92 si la puse a mover ya cambia que es la misma que yo tengo acá en cambio si cambio esta de acá solo afecta esta parte solo nos afecta esto lo cual no es no afecta mucho los instrumentos aquí tenemos la información de los motores este es la... este lo vamos a bajar lo mejor después esto quiere decir de que el sistema de aterrizaje está abajo cuando las tres flechitas verdes están así este no funciona y este lo que hace es de que nos... qué tanta fuerza queremos que... con qué tanta fuerza queremos que el avión frene en tierra esto es poco, medio y bastante por decirlo así cuando son pistas cortas generalmente se ocupa este este es el sistema de tren de aterrizaje solo que no me va a dejar subirlo dado que estamos en tierra estos son indicadores del sistema de aterrizaje nunca me he fijado si funcionan este pequeño de acá de que monitor de acá no funciona acá tenemos exactamente lo mismo solo que del otro lado y acá podemos cambiar el brillo este de acá es de los botones y este de acá es de las pantallas de las tres eso es... dependiendo qué tanto quieren que brille si está de día o de noche ya sería cuestión de gusto ahora este de acá se maneja con esta parte de acá no funciona casi... casi nada funciona en realidad solo estos dos este me da la información del combustible y esto me da más información de motores que es el que más yo utilizo los demás si se fijan no... dicen inoperable aunque se pueden este... apretar pero no funciona y este de acá son los brillos los dos monitores del de arriba y del de abajo estos de acá no funcionan este es el FMS que esto lo vamos a ver un poco más a fondo más adelante porque si es más complicado que la mayoría de los que hemos visto aquí tenemos el sistema de rario lo cual la mayoría de todas estas cosas funcionan así que tengan cuidado con lo que apretan muy importante aquí se apaga y se enciende con la rueda más de afuera por decirlo así se cambian los que están después del punto decimal y con la de abajo se cambian los que están antes del punto decimal acá puedo cambiar las tres frecuencias que tengo bueno no las tres frecuencias las tres radios que tengo y tengo dos frecuencias bajas tengo tres frecuencias altas generalmente se manejan en las frecuencias altas aquí puedo seleccionar el sistema de no sé si funciona esto bien porque aquí donde voy a poder seleccionar los diferentes sistemas si quiero de ADF el sistema ILS o del VOR y esto es para apagar los canales de la comunicación eso es todo lo que hacen no lo va a dejar ahí está apagado apagado pero este no me va a dejar apagarlo porque es el que tengo seleccionado tengo que tener un sistema un canal de comunicación seleccionado así que no puedo apagarlo estos dos de acá son luces este es para la luz de todo este panel de aquí y este es para la luz de acá ahora esto funciona solo que no sé qué hace exactamente porque me deja cambiar los del sistema entiendo lo que hace poner el radar uno en dos pero esta parte de acá ponerlo en WBX más T en T URB si no estoy muy seguro que es lo que hace este es para el control del sistema de cabeceo estos son los aceleradores aquí tenemos para encender los motores que es lo que ocupamos por el sistema encendido aquí tenemos los flaps y acá tenemos algo bien especial que es el transponder este es el que ocupamos cuando nos dicen squat aquí solo lo ingresamos este es bien sencillo solo tenemos que ingresarlo y ya queda no tenemos que hacerle nada más y aquí podemos cambiar ciertas opciones que nunca las ocupo siempre dando esto en altitud y estos me imaginé que no van a funcionar o bueno este sí funciona que nunca lo he ocupado este es para corregir el timón eso es por ejemplo cuando ustedes van volando manualmente y sienten que la aeronave empieza a banquear hacia la izquierda entonces esta es la forma como se corrige de acá esto generalmente se hace cuando hay más peso en una ala que en la otra que raramente sucede en un A320 pero se puede corregir y aquí tenemos el freno en mano y por último acá tenemos nuestro bueno es un joystick básicamente con el que se mueve porque este no tiene timón si se fijan no posee porque se maneja desde acá bueno y con esto sería prácticamente toda la cabina después estaríamos viendo el sistema FMS bien a fondo bueno un poco a fondo porque no sé exactamente todo lo que hace sino que conozco los sistemas básicos para poder moverme y programar mi plan de vuelo por eso lo vamos a ver en el siguiente video como siempre es un gusto que nos acompañen estos mini tutoriales no se olviden darle like a los vídeos suscribirse al canal y nos vemos en la próxima y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video